Beneficios del aceite de hígado de bacalao que se vende en cápsulas. Con un aceite dentro. Es conocido por su alto contenido en vitaminas A y D y omega 3. Magnífico. Puede ser de ayuda en problemas de salud como colesterol alto, hipertensión, enfermedad renal, artritis reumatoide, depresión, lupus o glaucoma. Entre otras. También se recomienda para reducir el riesgo de infecciones respiratorias y degeneración macular. Lo probaré. El aceite de hígado de bacalao puede tener efectos secundarios como eructos, náuseas, mal aliento y heces blandas. Vas mejor al baño. Tomarlo con las comidas suele reducir estos efectos. Cuídate y disfruta de sus propiedades saludables. Salud y energía.